¿Estás buscando trabajo? ¿Querés cambiar de trabajo? Hoy en TELAN te contamos qué es concursar, el programa para ingresar en la Administración Pública Nacional. Es una política del Gobierno Nacional que promueve la cobertura de cargos vacantes de planta permanente en la Administración Pública Nacional a través de concursos. Existen dos tipos de convocatorias, las generales y las abiertas. En las convocatorias generales solo pueden postularse quienes al momento de hacerlo ya estén trabajando en la Administración Pública Nacional. En las convocatorias abiertas, como su nombre lo indica, pueden presentarse todas las personas que cumplan con los requisitos. Cada convocatoria, sea abierta o general, indica para qué organismo es y cuáles son los requisitos del cargo. Primero realizás la preinscripción electrónica ingresando a www.concursar.gov.ar y haces clic en convocatorias en inscripción. Desde ahí ingresás a la plataforma donde completás tus datos personales, tus antecedentes de estudios y laborales y te postulas. A continuación, te imprimís los formularios que vas a tener que presentar con la documentación requerida en la inscripción documental obligatoria en la hora, fecha y lugar detallado en la convocatoria. Luego se publicará la lista de admitidos y de no admitidos. El comité de selección evaluará los antecedentes de los postulantes de acuerdo a la información y a la documentación que presentaron en la inscripción. A continuación, se evaluará presencialmente las capacidades y conocimientos concretos relacionados con el puesto de trabajo a cubrir. También se realizará una reunión con el comité para evaluar la adecuación del postulante a los requerimientos del puesto. Por último, se realizará una evaluación psicológica. Con todas estas evaluaciones, el comité designará un orden de mérito que indicará quién o quiénes ocuparán los o los puestos de trabajo y se terminará así el proceso de designación. ¿Viste? Fácil y sencillo. Telam te lo explica en muy pocos pasos. Telam te lo explica en muy pocos pasos. Telam te lo explica en muy pocos pasos.